Bueno, ahí vamos con uno de estos videos nuevamente que no nos gustan hacer, pero que a cada rato estamos teniendo que hacer. Vamos a comentarles, seguramente muchos de ustedes ya sabrán, de la última resolución que sacó el ANMAC en cuanto a la modificación de los aranceles de los trámites. Bueno, básicamente es un aumento de entre el 1000 y el 2000%, promedio 1500%. Vamos a pasar un poquito a explicar qué es lo que pasó. Ustedes saben que los trámites hacía varios años que no aumentaban y actualmente estaban demasiado baratos, para decirlo de alguna manera. Eran realmente muy económicos. Una tenencia de un arma de uso subyacondicional, 500 pesos, que es menos de lo que vale una botellita de Coca-Cola de 2 litros y cuarto. Bueno, ahora nos dieron un retoque, que más que un retoque es un martillazo. A partir de los primeros días de febrero del 2023, entra en vigencia el nuevo tarifario. Y a raíz de esto, después hay muchas novedades, les pido que sigan escuchando el video, porque esto ha tenido muchas consecuencias. Vamos a hacer un... Acá tengo todo el tarifario completo, el primer completo, pero hice un pequeño extracto de las cosas que a ustedes más les interesan. Solicitud de credencial de legítimo usuario de arma de uso civil o uso civil y condicional, 5.000 pesos. O sea, ahora va a pasar a valer 5.000 pesos. Ustedes se acuerdan que hace poco habían sacado una resolución que obligaba a la gente a decir, renueve, que de aquí que de allá. Bueno, ahora te lo ponen en 5.000 pesos. Viste, es todo un contrasentido en sí mismo. Solicitud de tenencia de credencial de la tenencia de arma de uso civil o uso civil y condicional, o sea, usted compra un arma, ya sea entre particulares o en una armería, la credencial de la tenencia, 10.000 pesos. Es realmente bastante. Aunque, por otro lado, una caja de cartucho de 9x19 anda en los 14.000. Solicitud de tarjeta de control de consumo de munición, 8.000 pesos, me parece mucho. Tarjeta de consumo de munición, 8.000 pesos, me parece mucho. Solicitud de inscripción o reinscripción de usuarios comerciales en la rueda de mecánico armero, 100.000 pesos. Es muchísimo. Yo durante muchos años estuve inscrito como mecánico armero, estaba matriculado, con un com, 100.000 pesos me parece mucho. Estoy resumiendo un poco las partes más interesantes. Entonces, solicitud de habilitación de fábrica de componentes de munición y elementos de recarga, medio millón de pesos. Bueno, acá es un apartado especial. Le van a cobrar lo mismo a un tipo que fabrica elementos para recarga, como por ejemplo lo que hacían los queridos y ya desaparecidos hermanos de Luca, que a un tipo que, a Bersa, por ejemplo. O sea, Bersa va a pagar lo mismo que va a pagar Gato, o González, o los hermanos de Luca. O lo que hubieran pagado los hermanos de Luca. O, por ejemplo, los que están fabricando elementos para recarga, a mí me parece que es una barbaridad, medio millón de pesos para cobrarle lo mismo a una empresa como Bersa que a un pobre tipo que tiene un tallercito. Este gobierno nacional y popular, que se la da todo el tiempo, de promover la industria nacional y la fabricación de cosas, le viene a romper la cabeza a un pobre tipo que tiene un tallercito. Solicitud de portación de armas de fuego para usuarios colectivos, agencias de seguridad y transporte de caudales, 60.000 pesos. Solicitud de credencial de instructores de tiro A, en mi caso, 50.000. Solicitud de credencial de instructores de tipo B y C, 30.000. Un poco caro, pero bueno, dentro de todo, no. Solicitud de portación simple de armas de fuego, usuarios individuales, 30.000. Solicitud de portación múltiple de armas de fuego, usuarios individuales, 60.000. Discúlpenme. 60.000 pesos. Solicitud de portación múltiple de armas de fuego para funcionarios, 60.000. Y esto que es una barbaridad. Solicitud de portación de armas de fuego para personal de fuerzas armadas, seguridad, policías, penitenciarios, 30.000. O sea, un tipo que está en alguna policía o en el servicio penitenciario o en alguna fuerza armada va a pagar 100 dólares por tener la aportación. Me parece una barbaridad. Verdaderamente me parece una barbaridad. Solicitud de tenencia de chalecos antibalas para personal de fuerzas o organismos oficiales, 10.000 pesos. Solicitud de tenencia de equipo de recarga. O sea, si se quieren comprar una maquinita de recarga, 20.000 pesos. No sé por qué sale el doble que una tenencia de un arma de fuego, pero bueno. Solicitud de alta baja de secuestro de arma, 10.000 pesos. O sea, si ustedes la roban o pierden un arma, van a tener que pagar aparte 10.000 pesos para que se le escriban en el ANMAC por el secuestro. Independientemente del secuestro que pueda poner la fuerza donde ustedes saben la denuncia. No se hacen la denuncia de policía, la pone policía o el juzgado. Solicitud de duplicado o cambio de credencial o certificado, 5.000 pesos. Solicitud de dictamen de reempadronamiento de arma de fuego, 5.000 pesos. O sea, que si ustedes quieren reempadronar un arma que encuentran sin papeles, o sea, sacar un arma del mercado negro, van a tener que pagar 10.000 pesos de tenencia más 5.000 pesos de reempadronamiento. Y en el caso de que no tengan tarjeta de consumo para el calibre, 8.000 pesos más. Así es como fomentamos sacar armas del mercado negro, ¿no? O sea, reempadronar armas que están en la zona gris. Realmente, dicen una cosa, hacen otra cosa y va. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Esto salió hoy, miércoles 22 del 12, del 2022. En realidad salió ayer, pero bueno. Y lo sacaron en el último momento pensando en que ya después entraba la feria judicial en enero, los asuetos del 30, 31 y qué sé yo cuántos feriados dan, y que no iba a pasar nada. Por suerte, y digo por suerte porque fue una suerte, el político Adrián Bastianes, no sé si lo recuerda, fue el que le metió la denuncia penal a Natalia Gambaro. Bueno, el político Adrián Bastianes hizo una denuncia y la logró meter justo antes del cierre de tribunales. Les voy a dar los datos, como siempre en este canal damos los datos de todo, no vaya a ser cosa que después digan que es mentira. Expediente CFP 4668-2022 Sobre denuncia, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, a cargo del doctor Daniel Rafecas, denunciante Bastianes Adrián Marcelo, denunciada Natasa Loizó, la directora de la ANMAC, la caráctera es por abuso de autoridad, falta los deberes de funcionario público. Básicamente, lo que entiendo yo que acertadamente denuncia el señor Bastianes, es que con este tarifario, con un aumento de 1500%, bueno, básicamente se están vulnerando derechos adquiridos y hay un abuso de autoridad por cuanto se está haciendo una especie de elite en la Argentina, la ley de armas, lo que preveía es que las personas tuvieran la idoneidad, que no tuvieran antecedentes penales y demás, bueno, ahora parece que tenés que tener mucho dinero si querés tener un arma. O sea, no es para todes, es para algunos, no más, ya que tanto les gusta hablar así. Así que, bueno, este es un video de los que no me gustan hacer. En lo que va del año, tuvimos seis proyectos de desarme que presentó la gente de Juntos por el Cambio barra Cambiemos, incluso algunos proponiendo el desarme total. De cada uno de ellos, en este canal se hizo un video, pueden entrar a la lista de videos y buscarlos, están los números, quién los presentó y demás, son todos de Cambiemos. Y del kirchnerismo, que venía bastante tranquilo, hace poquito sacó la resolución, que también le hicimos un video, para que la gente renueve su credición de legítimo usuario, pero ahora le pusieron la cerecita del postre con este tipo de aumento del 1.500%. O sea, la misma gente que quiere que la gente renueve, quiere sacar armas del mercado ilegal, quiere reglamentar, le pone un impuesto que es inalcanzable para la mayoría de los argentinos. Una tenencia sale a partir de ahora 30 dólares, en un país donde la gente gana promedio 400 dólares por mes. Así que, bueno, esto es todo. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y, en este canal no lo ocultamos, voten a Miley el 2023, si quieren seguir tirando tranquilos. Y si no, voten a los Cambiemitas o a los kirchneristas y dedíquense, por ejemplo, a hacer bonsai, que es una excelente actividad. Bye, bye, bye.